Activistas, maestros, maestras y compañeros de lucha despidieron al dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero CETEJ, Arcángel Ramírez Perulero, en el panteón donde fueron trasladadas sus cenizas en la comunidad de Ocotitlán, municipio de Tecoanapa, tras haber perdido la vida contra la enfermedad del COVID-19. Con música de banda y en pleno recuerdo de su trabajo de lucha por defender las causas del magisterio estatal, varias personas, líderes sociales y de corrientes de izquierda, además de amigos, familiares y compañeros, acompañaron hasta la última morada a Ramírez Perulero. Camino al panteón, muchas personas cortejaron al líder CETEJ, y también secretario general de la sección 14 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero, para despedirlo con flores y música en la región de la Costa Chica. Al depositar sus cenizas en el panteón de esta población, uno de los coordinadores de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, recordó a Ramírez Perulero como un hombre que supo buscar la justicia para el gremio de docentes. Recuerden, compañeros, que este puño tenemos en la mano el corazón de un gran guerrero que no fue vencido por una enfermedad, que Dios lo reclamó en su santo seno, como le dio el poder de empuñar la espada de la justicia a San Miguel Arcángel. Y él, con su bondad, derramó la virtud más grande de un ser humano que es la humildad. Un corazón que viene egresado de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y que al pasar en los pueblos de la Costa Chica, en los pueblos de Guerrero, en los pueblos de México, donde se ganó el respeto, la devoción y sobre todo el reconocimiento de su lucha, hoy su familia se debe de sentir inmensamente orgulloso. Lamentó que haya perdido la vida por la pandemia del COVID-19 y dijo que así como él, son miles de personas que han visto morir a sus seres queridos por esta enfermedad que aún sigue. Ramírez Perulero desde hace un mes permaneció hospitalizado en el puerto de Acapulco a consecuencia de problemas relacionados con el COVID-19 y fue hasta el 27 de agosto de este año cuando perdió la vida al luchar contra este padecimiento. Para Surteberra y Mundo Ruiz